Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Yo soy Rafael Quintana, analista financiero en la empresa Profit With México. El día de hoy vamos a dar revisión a los siguientes análisis técnicos, donde podremos ver cómo se comportaron dos activos financieros durante y después de la comparecencia de Jerome Powell ante el Senado. Vamos a iniciar bien estos dos activos. Podemos ver el oro y el par euro dólar. Vemos que el oro tuvo un rebote previo a la comparecencia, ya que recordemos que se utiliza como un activo de refugio, tocando mínimos de 1.445 dólares por onza. Actualmente se encuentra en 1.461, tras llegar a un máximo de 1.466. Eso es lo que se manejó en estos últimos momentos. Vemos que el MACD, en un marco de tiempo de 4 horas, se encuentra ya en fase alcista, porque la línea de señal se encuentra en la parte ascendente. Ahora, viéndolo en un gráfico de un día, podemos observar que rebotó en la tendencia, en la tendencia de soporte, se encuentra ahorita en esa fase, con aspiraciones a llegar a 1.488 dólares por onza, nivel de 23.6 de Fibonacci. En caso de romper la tendencia, el siguiente nivel que aspiraría sería 1.411. Ahora, hay que estar muy al pendiente porque durante la comparecencia, Jerome Powell dejó en claro que no piensa flexibilizar aún más la política monetaria si no es necesario. Esto dejando cerrada la posibilidad de alguna futura presión por parte del entorno político para flexibilizar las tasas o inclusive llegar a negativos. Él comenta que puede ya, si en caso de que continúe bajando las tasas de interés, lo que puede ocurrir es que ya el Banco Central no tenga opciones para reaccionar en caso de incertidumbres futuras. Otra de las partes por las cuales ha decidido o han decidido no flexibilizar las tasas es ¿por qué? Porque él alega que la economía de Estados Unidos se encuentra bien y no necesita mayor apoyo en estos instantes. Entonces, la proyección para el oro, vemos que va a estar oscilando entre el 23.6 y el 50 de Fibonacci. Entonces, hay que estar pendientes a las rupturas del 38.2 para el entorno bajista y superando el último mínimo que tuvo a finales de octubre, septiembre, perdón, de 1.462 dólares. Estamos hablando de unos cuantos pips de superarlo para que llegue al nivel de 23.6. Así es que hay que estar muy pendientes con el oro. Por otra parte, analizando los pares de divisas, podemos ver que el euro dólar también se encontró en una fase de soporte en el nivel de 61.8 de Fibonacci y también rebotando sobre la tendencia bajista que continúa tras la incertidumbre de la comparecencia de Donald Trump y también de la situación en el Brexit que ha continuado debilitando al euro. A pesar de los buenos datos económicos que tuvo la zona euro y de los datos mixtos que tuvo Estados Unidos en lo que respecta a la inflación, podemos ver que el dólar continuó en fortalecimiento. Analizándolo en un gráfico de cuatro horas, podemos ver que también ya se presenta una divergencia. Este es un indicador clave de un posible cambio de dirección que puede ayudar a impulsar al euro. Esto como se puede ver impulsado, el día de mañana se van a presentar el PIB en Alemania que se espera que no haya ningún cambio, se mantenga con un crecimiento de menos .1% y también el IPC en Francia, en España y algunos datos en Europa van destacando también el PIB de la zona europea. Como les comento, en caso de que rompa el 61.8% que es el 1.099.36% que es el mínimo que alcanzó a mediados de octubre, puede llegar al siguiente nivel que es 1.09.666% o alcanzar el 1.09.255% que es un mínimo que tuvo en el mes de agosto. Hay que estar muy al pendiente. También vemos que se presentó una formación de doble techo. Este doble techo todavía tiene un rango para seguir bajando ya que la teoría del doble techo nos dice que nos va a dar como objetivo la distancia de esta formación, la cual se cumpliría en el 1.09.666. Esto quiere decir que todavía puede tener un impulso bajista. Si hay buenos datos en el IPC de la Eurozona y de Alemania, podemos esperar que alcance niveles en el entorno alcista de 1.10.291. Sería regresar otra vez a los niveles máximos del mes y de ahí intentar romper la barrera del 50 de Fibonacci para buscar la siguiente zona en el 38.2 en 1.10.600. Hay que estar muy al pendiente con este par de divisas. Se va a presentar un cierre fuerte en esta semana. Algo que también puede influir con el Euro es que se viene el índice de precios a los productos en Estados Unidos a las 7.30, tanto mensuales y las solicitudes de subsidio de desempleo, algo que puede impulsarlos con gran fuerza. Para el día viernes, ya para el cierre de semana, estamos esperando todavía datos que puedan mover este par de divisas, destacando los inventarios de negocios en Estados Unidos, el índice de confianza, que nos puede dar un parámetro de cómo están tomando las cosas tras los malos comentarios de Donald Trump acerca del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde sigue presionando a Jerome Powell, mencionando que tiene una pésima gestión al no poner las tasas de interés en negativo y están afectando al crecimiento de Estados Unidos. Hoy dejó su postura Jerome Powell, entonces vemos que va a seguir dando de qué hablar y va a haber mucho movimiento en específico en estos dos activos que vimos el día de hoy. Antes de despedirme, quisiera invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales a través de Profitway Consulting en Facebook y en Profitway México a través de Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, Tumblr y LinkedIn. Por mi parte sería todo y espero que tengan un excelente día de miércoles. Hasta luego.